¡Suscríbete al canal! 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 hay que tener un hijo plantar un árbol, escribir un libro película ya hicimos la de Alta Cumbia donde metí muchos temas míos actuamos o sea, bueno, también hice temas para otros grupos que salieron en películas importantes o sea, me falta la del libro que estamos en eso ¿cómo te explicó la del libro, Mati? es la historia mi historia, o sea, yo tengo una re historia yo arranqué muy chico de los 6 años iba a ver a, yo me acuerdo el otro día estuve con el grupo Sombra, me fui a Sal de Jujuy y estuve con ellos, yo lo iba a ver a los 6 años al centro del litoral, cantaba Antonio Rivas, es verdad, bueno, ya de de pibe, metido ahí ayer estuvimos en el cumpleaños de Lechuga le mando un abrazo con Adrián y lo da a Don Negro que para mí es un abrazo lo amo, es mi ídolo o sea, esas cosas la música te trae felicidad y muchos recuerdos y qué sé yo, uno ya de chico ya estuvo en esto y creo que vamos a morir en esto total, escuchame, recién cuando conectábamos todo, porque le cuento a la gente que se puede sumar en el vivo de Instagram de Mati y los GEDES en este momento le estoy transmitiendo en vivo y estamos enchufando acá todos los aros, las luces, viste salimos para el canal de YouTube también para el canal de YouTube de los GEDES pero cuando vos arrancaste, como bien decías no existía todo esto no, no, por eso te digo lo llamás mi amigo José le digo, dame una mano que es un quilombo usé el Nestlé hasta el último momento hasta que lo cortás y dije, chao no voy a usar WhatsApp, tengo dos teléfonos ando con dos, viste pero bueno, estamos en la tecnología y hoy venía, hoy venía escuchándolos obviamente, a mí cuando nos vino a visitar algún artista, me gusta venir escuchando la banda viste, para meterme en clima para estar a full con los GEDES al ritmo sí, y venía escuchando una de las canciones bueno, un clásico voz de bebé y se me vino a la mente, no sé la hinchada de River, decía la gente canta nuestros temas ¿qué te genera vos en el momento que escuchás por primera vez que una cancha de fútbol está cantando por ejemplo, ese tema o cualquier otro vos sabés que el voz de bebé es algo insólito porque nosotros lo grabamos en la pieza de mi casa como último tema como último tema ¿qué ponemos? bueno, vamos a poner el de voz de bebé y antes no era voz de bebé era el hombre araña se llamaba el hombre araña porque decía el estrellito el hombre araña trepa paredes, saltá portones corta la alarma se lleva todo, no deja huella no deja nada el hombre araña pusiste el pecho siempre cuando salías a roer y después, bueno salió la de voz de bebé que lo escribimos entre un par y con el padre de mi hermana que siempre hacemos canciones y bueno, salió la de voz de bebé y lo tiramos y reventó hasta el día de hoy es el hit de los jedes bueno, igual tenemos varios como caminata, grupera el viejo de la bolsa el tranza grupera ozó por eso, grupera ozó el correla que va en chancleta bombacha cagada y cuántos temas más o sea qué difícil armar un show para un boliche no me imagino porque por ahí el tiempo para un boliche hace 25 minutos no, tocamos tocamos todos los temas por la mitad rápido le metes todos claro, y vamos haciendo algunos de los nuevos de pedacitos también porque la gente lo pide pero lo que la gente quiere es los clásicos tienen que estar sí o sí vos podés grabar ahora estamos haciendo más modernos con bailarín autoploteado todo el quilombo para meternos en la onda de los pibes claro, está bien está bien pero la gente quiere los clásicos sí o sí cuando suena esto te revienta todo claro, claro pero bueno uno va sacando cada dos meses tema y video tema y video porque ahora ya no es más como antes sacamos los temas ahora si no lo sacas con un buen video en Full H4 Full H4 20K qué sé yo no lo mira nadie tenemos que estar haciendo con tutitum reel a cada rato dos, tres reel por día porque te podés sacar una foto no sé en la cascada de New York que ni un me gusta sacá un reel de cualquier boludo y un millón viste la puta madre pero bueno estamos todo el tiempo inventando cosas qué hacemos no, 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 no paran está buenísimo porque lo que decimos genera, genera, genera la gente le gusta se divierte la pasa bien qué sé yo somos una banda divertida después el otro día yo escuchaba qué bueno que hoy en día hacen FT nosotros fuimos uno de los primeros que hicimos FT con todo nosotros grabamos yo saqué un disco con los G y sus amigos hace una banda de años que grabé con Dama Grati con El Pepo con Oscar La Repandilla con Flor de Piedra con Meta Guacha con Mala Fama McDonald Mostaza fui el primero que hice FT con todo el mundo viste pero bueno está bueno con quién te falta hacer un FT tenés que decir che me gustaría con este nah ya está ya está ya está es un quilombo bueno ahora grabé con la Sonora Master con los Marquez grabé vengo grabando me gusta hacerlo con todo pero a mí me gusta no hago un FT con cualquiera yo hago un FT si comparto un asadito una charla un bailecito un matecito una amistad no es que me junto con Juan de los Palotes no no gente que comparto cosas buena onda mantenés todavía ese espíritu te gusta tener ese espíritu de la unión de la movida siempre digo que falta unión ahora más o menos se están uniendo un par de ellos pero yo siempre tiré para la unión yo creo que si nos unimos todos llenamos todos viste creo que para todos los muchachos que vamos a poner las pilas yo tengo la puerta abierta para para hacer cosas con todos así que cuando gusten buena onda con todos y además Mati noto que hay como un oleaje de gente nueva ya estamos viejos estamos viejos no peleemos no peleemos más y tengo varios ¿en serio? estás nuevo estás chupido escuchame te preguntamos justo hay como una onda con estas fiestas nuevas que hay en Capital que ustedes van mucho también la fiesta mágica Cumbia Cone Buenos Aires Cumbia bueno le mandamos salud a mi amigo Gaby Gómez que es el productor de todo eso que él arrancó conmigo dormía en el colchón pelado en mi casa y yo dale Gaby dale Gaby y la pegó lo bueno que no se olvida siempre estamos ahí pero está bueno eso porque hay gente por ahí que nunca escuchó Cumbia y que ahora se está abriendo un poco más la gente de otro nivel diríamos le cabe la Cumbia y está bueno hay más laburo para todos está linda yo la paso bien hoy por hoy me divierto trato de no renegar porque es renegar tener un grupo que es la ropa que es el sonido que es los transportes que es cobrar que es ir que es venir manejarse solo un quilombo ¿quienes la tensión? ¿te generas tres? no sabés cómo quedo dos por tres quedo temblando yo recién paro cuando termino de todo que llevo a mi casa recién ahí bajo pero es toda una bola de tensión de nervios como termina el fin de semana no sé domingo a la mañana 9 de la mañana 10 de la mañana o al otro día cuando termino todos los bailes que llevo a mi casa que dejo a todo al último que es mi hermano que vive a la vuelta ahí ya quedo listo ¿viste? pero hay días hoy yo arranco hoy a trabajar yo jueves, viernes sábado, domingo llegué el lunes de Salta y Jujuy el avión temblaba como loco ¿tienes un poco de caso? viajo de pibe en avión desde que conocí el avión no me bajé más ¿no te bajaste más? no, porque antes íbamos a Salta y Jujuy en micro en camioneta en un caballo en lo que sea ahora no ¿viste? o sea si no llego ayer no sirvo para nada escucha contame una anécdota graciosa de esos momentos cuando era duro ¿eh? no, como era ahora que va a ser la paloma cuando nosotros arrancamos yo arranqué de plomo ¿viste? cargando parlante a los locos y te mandaban durmiendo en el camión atrás con un frío adelante entraban dos que eran los más vigilantes con el sonido y atrás tres o cuatro de acá a todas las provincias durmiendo atrás con un colchón abrazamos entre nosotros y ahí iba escribiendo los temas de los GEDE escribí todos los temas de los GEDE y yo digo yo me tengo que armar mi grupo claro o sea porque sale Flor de Piedra yo estuve toda la vida con mi viejo en la música y en la charanga que era otro grupo en la charanga era otro grupo sí, un grupazo y después se cambió el estilo qué sé yo y yo me meto en el parque de la costa la aburigo ya fue la música voy a buscar la moneda de otro lado y sale a Mar Azul de la Quira de mi casa explota y Pablo Lejano tocaba ahí hicimos una amistad que decía che, tu viejo en qué anda no, está acá ya lo fue a buscar grababa un Flor de Piedra explotó lo meten a mi hermano 30 yo por fin de semana y yo en el parque de la costa limpiando no no se le acaba el contrato me echan en el parque de la costa le digo mi viejo qué puedo hacer no hay cupo no hay nada anda a plomear listo de plomo y ahí empecé a escribir mis temas armo los GEDE y le digo al Pepo a un amigo de mi barrio Pepo vos tenés que cantar vos bueno listo yo me animo bueno nos juntamos con el Pepo fuimos a verlo a Pablo nos encontramos en Villa Gesell en la playa en un lugar agradable agradable todos bailando con la Mitsubishi me están fiestas todo me digo che Pablo L mi amigo Pepo va a cantar cero cipún y ahí grabamos los primeros temas soy regé de Berretí Negrupera y ahí salimos y explotó y de ahí que no paramos nunca más y bueno y ahí salieron los temas de plomo y bueno Mila Nedo Talendano casi se nos ahoga en una pileta fuimos a México fuimos a México se tiró y se tragaba agua así un rodillo no lo podíamos sacar fuimos a México subimos todo al avión mi hermano y el Pepo perdieron el avión y yo que suban los pibes que vivo en mi casa si no lo llevo a mi hermano y bueno hemos mil cosas mil anedas mil que lindo momento y decís nunca paramos pero lamentablemente se te vio muchos programas en la pandemia que fuiste uno de los que blanquearon la posta de la movida tropical vendí todo todo instrumento me pelé porque estaba haciendo otras cosas al ritmo uno viene viviendo al día o sea me estoy haciendo mi casa y lo que gano lo pongo ahí que se yo nunca pensé que íbamos a quedarnos sin laburo y bueno salimos a buscar mercadería por todos lados para ayudar a la familia ayudar a la gente que tenía coronavirus vino Martín Ciccioli a casa a hacer una nota y bueno hemos pasado de todo pero es costumbre yo me crié en la olla popular ya arranqué vendiendo medias remeras limpiando vidrios en la calle o sea es normal y en el barrio todavía te ven como un artista de la movida tropical o te ven como Mati Mati Gede Gede o sea buena onda con todo yo canto mucho para todas las villas todos los días del niño canto en San Martín en Tigre en Tortuguita después canto en todos los comedores en toda la villa llego mucho a la gente eso me trae una alegría al alma y después me trae laburo o sea viste de una mano olvidate que es un vuelve eso es lo que me gusta mucho y nada estoy contento con lo logrado creo que ya estoy para retirarme estoy cansado estoy medio cansado a veces cansa digo me pongo un negocio de algo y fui después hay que estar porque yo laburé de todo pero no ahora estamos haciendo mucho me fui a Salta y Jujuy nos fue muy bien y ahora voy en diciembre y voy en febrero volvemos a México de vuelta bueno Colombia estamos hablando Ecuador o sea son países que voy del 2007 todos los años y bueno y todas las provincias vamos visitando mucho el sur nos quieren mucho en el sur también anduvimos y bueno y acá tocamos en todos lados casamiento divorcio en las villas en las cárceles en el fondo de la casa en una discoteca hemos tocado en el no no en esas no paradas el cocodrilo también tocamos hemos tocado bueno en el unapar en el gran red acompañando a Amaraty teatro colonial en donde no tocamos en todos lados y que te falta cumplir hay algo que decís che me gustaría lograr esto aunque sea yo creo que la verdad hoy ya estoy hecho o sea ya estoy tenía una meta cumplida que era llenar el teatro en la calle corriente solo 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 lo quedé solo y lo llené viste ahora tengo muchas ganas de ir a Estados Unidos porque hay para cantar en Estados Unidos en un par de lugares y bueno estamos viendo si es a la que me falta ir a agarrar a la tatua a esa patada ponerle una remera a los géneros y llegamos a los géneros y ya está eso creo que es el último yo creo que esa esa la vamos a hacer en cualquier momento me decían las canciones iba ahí atrás escribiendo 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 ¿cómo te viene la inspiración para hacer un tema? ¿cómo está la picardía? muy de barrio muy vago yo me crié en la calle o sea hoy por hoy yo no tomo más alcohol no hago más nada porque yo a los 8 años tomaba 20 cajas de vino o sea era un avanzado hoy me junto con los pibes tomaba 20 cajas de vino porque íbamos al campeonato que era campeonato por plata con todos los pibes yo era tipo la mascota y iba a comprar los vinos y eran 20, 30 cajas de las 9 de la mañana a las 9 de la noche todo el día y yo participaba de las 20 cajas o sea vino tinto vino blanco cualquier marca cualquier cosa hoy veo un vino oh viste me mata y bueno y después todas las otras cositas que también después uno va conociendo en un aderezo pero hoy estoy tranquilo y qué sé yo estamos 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 que es lo más importante estar mucha gente no está toda la gente que ya no está le manda un abrazo grande total total escuchame esto es lo nuevo le metiste y me decías nos tratamos de de ayornar hacemos muchas fiestas agresadas muchas 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 y ahí estamos más modernos los G más modernos con bailarina autoploteado me gustó me gustó hacer esta producción ¿te sentiste cómodo? sí la adaptamos le pusimos la letra como nosotros quisimos también bien G ahora escuchame cuando termina cuando termina la grabación no te dicen bueno listo Mati esto está hecho escuchalo pac va sentís que está el laburo como vos lo imaginabas cuando sale porque soy un rompe pelote como yo quiero esto así esto así pero prácticamente ya tengo un equipo de grabación Claudio Román graba siempre todos los teclados Carlito Segovia de Dama Gratis toda la percusión Huguito el Bajo es como que siempre lo mismo y van pam 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 chau y mantiene el espíritu G esto lo hicimos un poco más moderno con un bombo más moderno porque esto es más discoteca porque tocamos de muchas discotecas también pero bueno ahora hicimos una sección que es la ranchada de los G1 que es bien bien tocada una por una G de G de si la puede buscar el igual a la ranchada 1 la ranchada 1 de los Gs en Youtube la pueden ya disfrutar suscribirse en el canal porque se enteran de todas las novedades y ayudan mucho a los chicos y gratis que en este país nada es gratis ya te tenés que suscribir porque me tengo que ir a Estados Unidos portate bien acompañanos en este suelo dale que quiero ir para allá tenemos que hacer la cruzada de los G de Estados Unidos claro hay mucha gente que me está esperando en la playa Macriana la verdad que lograr mira escuchá que grimo subilo 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 buena estamos disfrutando de los Gs estamos con Mati en FM Pasión cumbia de verdad cumbia de verdad escuchá me vuelvo loco 100% G a vos pescada te digo que me dejaste marchar ahora me ve de la mano con ella y querés cargosear ya se enteró tu gato que te volví a dar por eso ahora por ser vos la cera te vamos a cantar la verdadera la cumbia la cumbia de la verdad y bueno y se anda en la zona escuchá se anda en la zona se anda en la zona claro ya que anda en la zona o sea uno viste yo creo que disfruto de mi poesía discúlpenme gente que se enoja se enoja si la pasamos va uno dice chete zarpada pero bueno va saliendo como sale no se agarra un cuaderno y va te acordamos que le viste esto que te vino a la mente este me gusté con un par de vagancias Nahuel de la tribu la buena gente vamos a hacer un tema comimos un asado y salió la idea o sea la idea previa si ahí sobre la marcha nos juntamos a comer asado y salen lo que pasa es que yo tengo una bolsa de alpillera de canciones entonces querés un tema de que tenés yo me acuerdo que nosotros cuando hacíamos los discos lo de Pablo Lescano él tocaba los teclados y yo las canciones yo tenía que llevar 50 canciones a lo de Pablito pero él te pedía 50 claro trae todos los temas que tenía yo llevaba 50 no me gusta no me gusta no me gusta estaba no me gusta no me gusta estaba de las 50 quedaban 13 y así sacábamos los discos y después en el otro disco iba con la que quedaban y decía esta me gusta y yo decía el otro día no te gustaba o sea la de vos de beber a un machacadero le gustaba salió y explotó después el gato chatra la rubia yo se la había llevado hace 20 años atrás cuando lo juntamos de vuelta le gustó y viste o sea igual se olvida porque hicimos miles de temas compadre pero pasa mucho eso ¿no? que para la gente te dice chena Mati esta no va y después un éxito uno no sabe no sabe lo que puede pegar yo gracias a Dios pegué con mucho y ya tengo como para hacer un showcito de una hora piola tranquilo tranquilo pero después también hacemos cumbia del recuerdo al estilo G porque tocamos en muchas parrillas en muchos cumpleaños de 15 cansamientos y viste y piden eso después para discoteca tenemos cumbia con meñadito y para la villa dale que va o sea tenemos para todos los gustos eso está bueno también escuchame me decías tenemos estos temitas del recuerdo ¿cuáles son esos que elegiste? y del recuerdo no elegí bonita mentirosa eres bonita pero no falla no falla después costañera que lo grabé con traigo de metahuacha que tenemos dos millones de reproducciones eso está bueno mañana por sol tu negra cabellera después grabé ¿cuál más? loquito por ti loco loco eso no falla eso lo enganchamos y es en bomba viste es más el otro día lo tocamos en santi juguí y también revienta o sea no falla ¿y evaluás la chance de agregarlo al repertorio fijo digamos? están en el fijo el fijo claro porque la gente los pide eso eso no falla igual no tardan mucho son seis minutos porque son por la mitad pero esos son golazos viste o sea yo voy a arrancar berretine grupera el tranza bombacha el viejo la bolsa después dale 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 para hit después hacemos cumbia con meneo un poco después hacemos los del recuerdo después la vela voz de bebé la flor bueno y tanto este va a capar el guacho tumba que este tumba este es este vamos ahí vamos lo cantamos dale 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 mandale Mati con todo mañana por sole tu negra cabellera rociada por la espuma del río Magdalena con el viento fuerte viento en la brisa hay sosigedienta va por la ribera uña mañana por sole tu negra cabellera rociada por la espuma del río Magdalena con el viento fuerte viento en la brisa hay sosigedienta va por la ribera cimbra cimbra tu cintura, olvídate ya tus penas piensa es un clasicazo que buena onda que buena onda Mati todo esto que me contás me puso muy contento que vengas a visitarnos la verdad que estaba contento cuando vamos cuando me sientas calones la verdad que estoy contento de encontrarte a vos le mandamos saludos a Betzer, a Batata que los venía escuchando que son de zona norte, bueno gracias Walter a Garaña la verdad que siempre con nosotros los hermanos Serantoni que nos conocen de Guacho que venimos a molestar con Flor de Piedra, con los G que nosotros debutamos en el programa de ellos y hoy volver cantando yo y con todos los temas nuevos me hace muy feliz, me pone feliz porque uno quiere estar donde se merece creo que este es nuestro lugar lo ganamos, lo tenemos ganado lo ganamos en la cancha nadie nos regaló nada y que ellos reconozcan que nosotros merecemos el lugar me pone muy feliz olvídate lo tienen bien ganado Mati, hablás de Flor de Piedra de tu viejo obviamente ¿qué aprendiste de él? ¿qué te queda de mirarlo cuando eras pibe? ¿lo mirabas? me emociono cada vez que canta mi viejo un par de lágrimas se caen porque recuerdo muchas cosas que hemos pasado cuando mi viejo se ha caído muchas veces y hoy por hoy está bien me emociona ahora está tocando en vivo en la tele él también se emocionó nos mandó saludos a todos nosotros bueno toda mi familia es como él no es mi papá él es el hijo de todos nosotros lo amamos el viejo nosotros le andamos todo el tiempo atrás a mi tía bueno mi abuela que paga el cáncer al bebé de mi abuela todos le andamos todo el tiempo atrás que a él le vaya bien nosotros somos felices mis hermanos tocan conmigo y siempre estamos yo grabo muchos temas con él yo le compuse varios discos y que él esté bien nosotros estamos bien ¿y qué aprendiste de él? ¿qué recordás que te haya quedado grabado marcado yo nunca quise cantar o sea cantarlo aprendí de él canto mis canciones porque las hago yo por inconvenientes de la vida por una cosa u otra tú eres que ir a cantar a Colombia acá ya canto yo porque no está nadie y dale y explotó y ya me quedé hace 15 años que canto yo no no y te digo algo o sea la gente que escucha los GEDES y es Mati o sea es Mati lecano o los GEDES ganaste tu lugar también la gente me aceptó y eso está bueno ya tocamos en todos lados y ya no nos bajan más ya está ya está y saquen del medio claro listo y no aprendí la conducta él tiene mucha conducta para trabajar o sea nosotros mantenemos la conducta para laburar y eso lo aprendí de ellos a cara de perro después de tocarse lo que quieran y echemos la bola pero a tocar a tocar viste que los músicos bien vestidos el mejor sonido los mejores instrumentos yo soy así para laburar soy muy a cara de perro viste por eso duramos 21 años y estamos en todos lados y sos dado con la gente y sos dado con la gente también no tenés el problema de sacarte una foto no 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 me saco foto incluso de otro género no es por criticar a nadie pero vamos a hacer un show de rock y ni en pedro es el cantante no yo el otro día no me sacaron estaba viendo un video que hicieron de ecuador yo tirado en el medio de la gente con una bengala corrida para acá y digo ¿qué hago? o sea, me aman pero ni yo sabía que hice eso al escenario me tiré con el jefe de la barra y corrimos con la bengala y la vuelta por todo ahí, volvimos a subir, volvimos a cantar que el quilombo, y así en todos lados o sea, creo que me gané el cariño y el respeto a la gente nadie me falta el respeto, yo me meto a todas las villas, a todos los barrios he tocado en todos lados y la gente nos quiere mucho porque también cuando me necesitan yo estoy para el día del niño para la operación de aire para un problema yo estoy, entonces la gente el pibe está y me gané mi lugar, yo me gané mi lugar claro, totalmente que sí Mati tenés razón, escúchame, estuviste charlando con Walter ¿tenemos idea cuándo? estamos entre los hermanos que vienen y una a otra, dale Walter dale Walter, escuchá sabemos que vamos a cantar los temas, los clásicos estamos ahí, me retires de verduga grupera, tu jefe no me quiere que es uno nuevo que está andando muy bien bueno, la otra o la otra ya estamos si no es este sábado es el que viene vuelve a los G de la pasión che, aumenta, aumenta, te acordás primero, te acordás tu primer pasión de sábado lo recordás la primera vez que viniste a pasión a cantar cuando vinimos con los G en el 2002 y después vine yo creo que en el 2019 cantando yo que presentamos el disco Bien de Barrio en esa vez porque la gente uno está, yo ya estoy zarpado de bajo, o sea no me tiembla nada a veces voy al programa de Luis Ventura y arranco hablando de cualquier cosa ¿viste? de Icarvi, de Guandanara no tenés brama después de lo que hago yo acá si yo soy de la cuna pero chaval me sienta ahí y dale que va pero te gusta, te sentís cómodo me gusta porque yo hago programas de internet en pandemia y vi en los G de TV claro, hice en los G de TV después hice artista en televisión digital en mi casa donde traía a todos los cantantes y le hacía una nota y cantábamos o sea me gusta siempre hice radio de pibe yo entrevistaba me acuerdo a Mar Azul cuando tenían recién el primer disco bueno, a Mar Azul La Charanga, Grupo Estilo Capricho de Luna eran de Zona Norte y yo lo entrevistaba y hacíamos rifa y buscábamos esponso para pagar la hora de radio o sea estamos zarpados el otro día canté con Miguelito a Mar Azul en el con me ama canto con Oscar de la Repa también bueno, con mucha gente la verdad que son de vos queridos en el ambiente creo que sí por algo es también nunca tuve problemas con nadie muchos me preguntan que los vamos a hablar la separación de los G de Pepo y Pablo no fue de separación cada uno fue tomando su está todo bien hace rato no nos vemos me gustaría comer un asado con ellos y ¿te gustaría juntarte con los dos? sí, sí a comer un asado y de buena onda o sea, ya estamos grandes loco o sea hemos dormido en la playa juntos nos bañábamos me acuerdo en una combi que tenía Pablo y íbamos a Jesús nos teníamos donde parar poníamos una manguera en la camioneta y todos nos bañábamos nos metíamos al baño en la estación de servicio pasamos tantas cosas y por hoy más o menos estamos armados tenemos una casa y poder preparar lo que te gusta claro vendíamos con Pepo ensalada de fruta en la playa Pablo nos dio una remano cuando estábamos muertos cosas que yo no me olvido y hoy por hoy bueno nosotros quedamos con los G de Pepo se hizo solista Pablo labura mucho con lo de él y bueno buena onda nunca pasó nada nunca tuvimos un problema por plata por discusión nunca nada cada uno hizo su rumbo y todos nos respetamos las decisiones ¿hace mucho que no hablas con ellos? y desde que del 2015 que fue el tema que llamaste claro que cada uno hizo la suya pero no hemos cruzado hola chau hola y chau igual ahora ya pasó ya caducó aparte después de la pandemia vamos con una sala vamos todos si nos salvamos si nos salvamos de la pandemia ya está ya está olvidate total razón y ojalá que se dé pronto che tenemos muchos mensajes y te voy a leer algunos Mati dice hola pasión buenas noches ¿cómo están? vamos los G Mati el aguante de San Martín soy José de León Suárez vamos San Martín hacen de voz de bebé dice vamos Carlitos muy bueno en el programa soy Pablo de Berazategui vamos Racing y vamos los G a full con los muchachos y Mati dice bueno por acá también dicen hola muchachos ¿cómo andan? buenas noches aguante Mati y vamos a G dice como te banca la gente la gente no quiere creo eso me parece que es lo más ¿no? que la gente te quiera ya con eso si yo creo que me lo demuestran todos los fines de semana y no acá a veces aparezco yo solo con una mochila en cualquier provincia ¿viste? solo con una mochila claro yo hay veces que viajo solo abrir la cancha como quien diría está peleado el partido siempre está peleado el partido y bueno y amistades nuevas vagancia nueva y te encontrás con el bebé ¿viste? como andás como vas y en todos lados no quieren y no solamente acá es re lejos en otro país a veces me voy solo a México estuve haciendo 7 shows en México este año hice 7 shows en México toqué Toluca Guadalajara San Luis de Potosí Distrito Federal Monterrey estuve en Ecuador estuve acá en el sur un frío pero por todos lados Comodoro Rivadavia La Cera Santa Cruz Suaya Río Grande Estreleu por todos lados es un flash llegar ¿no? estás en México que están cantando tus temas ¿no? toda la chinchada canta los temas eh güey pinche güey güey dale güey canta otra güey dale dale que va te tenés que poner a la altura de ellos soy uno más de ustedes porque si no te están en el horno claro retiro a la gente pasame una camiseta tomá la misa dale vamos donde vamos y dale que va viste que tremendo metas tacos y tequila y dale dale para adelante che no escúchame yo ya te estoy manguiando quiero la próxima una remera de los G tenés que traer una de esta la oficial de esta la oficial buenísima la remera de los G explota chicos yo te digo me das ese yo salgo yo salgo la polenta impresionante la del teatro lo dicenás vos todo esto matito este es el viejo de la bolsa nuevo más copado medio medio reggae con rasta el viejo de la bolsa con la botella de querosén y cositas raras tiene que haber siempre que bueno tratamos de meterle siempre muchas ondas sacamos temas a cada rato videos hay redes para rato creo que mientras yo estoy bien yo estoy bien hoy en día estoy bien yo yo te nota vos estás nuevo estoy bien porque a veces uno tiene alto y bajo he pasado un par de años con un par de quilombos personales igual seguía como una topadora hoy por hoy estoy pasando mi mejor momento yo me encontré bien conmigo mismo eso está bueno eso es lo más importante vamos al fin del mundo vamos tengo la valija preparada la mochila todo el tiempo todo el tiempo que grande que sea no la desarmé a la valija hasta ahí al costado de la cama olvidate che Mati bueno la verdad charlamos casi 40 minutos y fueron parece que fueron 10 minutos te agradezco gracias a vos a la iguana un compañero de la facultad de la iguana ni por la puerta la facultad de la vagancia bueno a toda la gente de FEMEPASION a toda la gente de internet que nos sigue que va a mirar canal de youtube youtube lo jeje instagramati lo jeje tuti tun que siempre está con nosotros bueno a toda la gente agradezco Carlos se suman ahí gracias a vos por venir la verdad que nos encanta y bueno escuchame a mi me encanta comprometer a la gente al aire la próxima venite con un par de vagos y hacemos un poco del mismo me traigo un tecladito y cantamos los viejos te parece si cuando a usted guste ahí está lo organizamos señoras y señores Mati y los jedis y pronto el pasión de sábado pronto vándanos a pasión vamos 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 los jedis lejos lejos no 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 Gracias.